El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las primarias de la oposición no se realizarán por falta de fondos. Y es una persona, perdón, un opositor, un señor opositor. Es una persona que me da información muy confiable. Me llamo en vez de tener un problema grave, pueden decir lo que quieran, Diosdado, pero aquí ya adentro la decisión es que no hay primaria. Ellos hicieron una reunión y el señor Casal dijo, yo necesito 30 millones de dólares para hacer las primarias. ¿30 millones? Igual les dijeron, no, ay. Pero bueno, ellos inventaron esta rifa porque iban a lograr 30 millones, ya va. ¿27 mil? ¿Se estudiaron? ¿470? ¿Eso es si ellos vendieran? Todos los tickets. ¿Ah? Pero necesitan 30 millones. Durante su alocución, Cabello desestimó la mención de su programa de televisión con el mazo dando en el informe de la ONU, asegurando que continuará usando el espacio para denunciar irregularidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!